Flor y Canto presenta Miércoles 29 de junio, Solemnidad de San Pedro y San Pablo Escuchemos de la misa del día, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versos del 13 al 19 En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos Yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Mis queridos hermanos, hoy con esta solemnidad de San Pedro y San Pablo Estamos invitados a mirar los cimientos de la Iglesia de Cristo Y por eso nace aquí nuestra devoción alegre a los apóstoles Pedro y Pablo Que ellos son los fieles discípulos del Señor Que entregaron su vida completamente al servicio de Dios Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy Escuchamos como nos dice el Señor ¿Quién dicen que soy yo? Esto es lo importante mis queridos hermanos ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Realmente Jesús es el Señor de nuestra vida? ¿Realmente Jesús es nuestro tesoro? ¿Es nuestra riqueza? ¿Realmente podemos decir que tenemos una relación de intimidad con el Señor como discípulos? ¿Que lo escuchamos? ¿Que lo aceptamos? ¿Que lo amamos y lo seguimos? Como decía San Francisco de Asís Nosotros somos lo que Jesús es en nuestra vida Si eso es lo que somos La experiencia de Jesús es lo que nos hace verdaderamente sus discípulos Porque es con el amor de Jesús que podemos compartir a nuestro hermano Lo que hemos visto, lo que hemos tocado y lo que hemos realmente vivido con el Señor Por esto mis queridos hermanos, estas tres preguntas ¿Qué buscas? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Me amas? Estas preguntas de Jesús son claves en la vida del discípulo La verdad de nuestra vida será lo que Jesús sea en nuestra vida Nuestra experiencia de encuentro con Cristo es el motor que anima e impulsa nuestro servicio y misión Es la experiencia del Señor Señor, Tú lo sabes todo Tú bien sabes que te quiero ¿Será que le podemos decir desde lo profundo de nuestro corazón inclusive con lágrimas por lo que hemos vivido? Señor, Tú lo sabes todo, Tú bien sabes que te quiero Y también como Pablo en esa experiencia del vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí Por esto es una experiencia de amor que nos hace amigos íntimos Discípulos, misioneros, peregrinos Que cada día dejamos nuestra playa para vivir el sígueme en la barca del Señor, su iglesia, lanzando las redes en la tempestad y en la calma Mis queridos hermanos, el Señor también nos pregunta como a Pedro ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Como decía amado nervo, si Tú me dices ven, lo dejo todo No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada Pero dímelo fuerte de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser Levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada Si Tú me dices ven, todo lo dejo Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular Mas he de compensarte mi retardo Difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar Mis queridos hermanos, en nuestro mundo marcado por el intercambio de culturas y razas Nuestra iglesia defiende la unidad en la pluralidad Olvidarlo sería caer en la uniformidad y empobrecer la iglesia de Jesucristo Por eso decimos, apóstoles Pedro y Pablo, rueguen por nosotros Mis queridos hermanos, hoy les invito a que veamos cómo está nuestra escucha también al Santo Padre representante de Pedro Nuestro amor a la iglesia se concretiza también en el amor al Santo Padre Nuestra escucha, nuestra fidelidad y nuestro compromiso también con Él Ayudemos al Papa a ayudar, que la palabra del Papa ilumine también nuestro camino Que la palabra del Papa nos lleve a la comunión, a caminar juntos Que la palabra del Papa nos ayude a ser misioneros Una iglesia, parroquias en salida, que compartimos el amor de Dios Hoy día de la fe, el Señor nos pregunta ¿Qué buscas? ¿Quién soy yo para ti? ¿Me amas? La respuesta está en el corazón de cada uno de nosotros Demostremos quién es el Señor para nosotros No sólo con palabras, sino con una vida llena de buenas obras De compromiso, de amor al hermano Bendiciones Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz Adiós ¡Gracias!